El reto, el tiro en la boca, le hago trizas, el derecho y el revés del alma. Me escupo mis zapatos y les hago brillo, dar cuenta de todo, no es sencillo. Me bebo el fuego de escarcha en tus ojos, me indico un gesto de mi antojo. Y me trago el aire que hay entre tus piernas, adicción que tiendes en el alma. No me siento solo, aunque tú no eres él. No me siento solo, aunque tú no eres él. No me siento solo, aunque tú no eres él. No me siento solo, aunque tú no eres él. No me siento solo, aunque tú no eres él. Y se encajó el ojo de tu perspectiva, me deslizó en ti, soy tu saliva. No me siento solo, aunque tú no lo estés. No me siento solo, aunque tú no lo estés. No me siento solo, aunque tú no lo estés. No me siento solo, aunque tú no lo estés. Tengo mi estructura. No me siento solo, aunque tú no lo estés. No me siento solo, aunque tú no lo estés. No me siento solo, aunque tú no lo estés. Tengo mi estructura.